Las primeras noticias que se tienen de la Vera Cruz de Caravaca se remontan a 1285... ...aunque es seguro que ya estaba en Caravaca unas cuantas décadas antes. Lo que está claro es que es en época de los templarios cuando llega aquí. Es difícil saber su origen, la leyenda y la historia se entrecruzan mucho... ...pero parece ser que es traída por la orden del temple... ...como otras muchas cruces de doble traversa en España... ...quizá procedente del tesoro imperial de Constantinopla. A las reliquias siempre se les ha concedido un gran poder taumatúrgico... ...de sanadoras de todo, de hacedoras de milagros... ...y por supuesto la reliquia mayor de la pasión... ...pero se la consideraba superior a otras. Quizá por eso es el único culto que se mantiene en el antiguo reino de Murcia... ...desde el siglo XIII hasta nuestros días. Nunca fue la cruz un estandarte contra el Islam... ...ni fue una cruz que se llevara como bandera en las batallas... ...sino que su importancia desde el primer momento que llegó a Caravaca... ...fue el de atraer a los creyentes. A pesar de las muchas guerras, saqueos como el que hubo en la Guerra de la Independencia... ...y otros problemas a lo largo de los siglos... ...la cruz en realidad nunca tuvo, nunca fue afectada... ...excepto en el año 1934... ...en época de preguerra civil, época revuelta... ...como todo el mundo sabe... ...en donde la noche del 13 al 14 de febrero fue robada... ...la cruz desapareció de Caravaca en el 34, como digo... ...y el año 42, ya terminada la Guerra Civil... ...asentado un poco el nuevo régimen... ...se solicitó de Roma que se enviara a Caravaca un Lindum Cruzi... ...nuevo, para sustituir al anterior... ...y el 30 de abril del año 42, llegó desde Roma... ...llegaron dos astillas, dos pequeñas astillas... ...que se introdujeron en una copia del relicario robado... ...y que son las que tenemos ahora mismo. En 2005, a esas dos pequeñas astillas... ...que se enviaron desde Roma en 1942... ...se les sumaron otras dos astillas... ...enviadas por el Patriarca de Jerusalén... ...y extraídas del Lindum Cruzi... ...del Patriarcado Católico de Jerusalén. Un siglo después de la llegada de la Vera Cruz a Caravaca... ...ya sabemos que hay una gran afluencia de peregrinos... ...a su capilla... ...lo sabemos por la enorme cantidad de limornas... ...que estos peregrinos depositaban... ...que indudablemente iban siempre relacionadas... ...o acompañadas de peticiones... ...de milagros, de favores a la cruz... ...aunque las peregrinaciones han sido constantes... ...continuas a lo largo de los siglos... ...no cabe duda que en el siglo XX... ...ha sido el más flojo... ...el más débil en esa continuidad de peregrinaciones... ...pero en 1999... ...se consiguió que la Santa Sede... ...concediera un año jubilar a perpetuidad... ...al Santuario de la Vera Cruz. La verdad es que para el Santuario y por supuesto para Caravaca... ...han supuesto un cambio enorme... ...las peregrinaciones han aumentado muchísimo... ...no ya en los años jubilares como el 2003... ...en donde se calcula que llegaron un millón de peregrinos... ...sino que en los años entre jubileos... ...2004, 2005, 2006... ...hasta el 2010... ...la afluencia de peregrinos ha aumentado... ...más de un 300% con respecto a los anteriores al 2003. Bueno, en la actualidad... ...se ha notado una revitalización enorme... ...del culto a la cruz, tanto en la gente de Caravaca... ...como en los peregrinos que vienen de todas partes del mundo... ...indudablemente más de España, la cercanía también hace... ...pero de todas partes del mundo... ...y en cuanto al futuro... ...yo creo que un futuro en este aspecto bastante venturoso... ...porque el tener la seguridad de que cada siete años... ...de celebrar un jubileo, un año jubilar... ...como ya está pasando... ...te permite preverlo, prepararlo... ...y hacer que la Cruz de Caravaca... ...y el culto a la Vera Cruz de Caravaca... ...se conozca mucho más en todo el mundo.